Hola, ¿qué tal amigos de OneClick? Yo soy Fernanda Alonso y en esta cápsula te voy a dar unos tips para que vistas según tu figura. Y es que tener una buena imagen no siempre es fácil. A veces nos encontramos con dilemas o decisiones que pueden afectar nuestra imagen, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Antes que nada debemos de conocernos y conocer nuestro tipo de cuerpo. Conocerte a ti misma y aprender qué prendas te favorecen y cuáles debes evitar es un paso enorme para que logres tener una excelente imagen todos los días. Si tienes cuello corto, evita usar gargantilla, mascadas anuladas al cuello o cuellos de tortuga, ya que acortarán visualmente más la longitud de tu cuello. Si tienes brazos anchos, evita a toda costa usar blusas sin mangas. El consultor de imagen te recomienda que uses blusas con mangas o bien cubre la blusa con un saco de mangas tres cuartos y lucirán más delgado. Si tienes mucha cadera, se recomienda que uses las faldas corte A o corte recto al igual que los pantalones. Ambas prendas deben de ser de preferencia en colores oscuros como negro, azul marino y gris. Y recuerda, nadie es perfecto, pero todos podemos aprender a resaltar nuestros atributos y a querer nuestro cuerpo tal y como es. Busca el artículo completo del consultor en imagen pública Rodrigo García Acosta en la revista One Click Impresa del mes de febrero. Yo soy Fernanda Alonso, hasta la próxima.